Hay debates que vosotros acabáis de tener, que para mí me sirvió de mucho para hacer mi lectura de esos debates y mi posición en la experiencia del VNA de los años 90. Es decir, pensar que se podía cambiar las cosas en las instituciones del enemigo cuando sabes que no vas a poder ser afortunadamente mayoritario, entonces puede engancharte en un círculo que te acabe cogiendo el engranaje completamente y lo que se convierte en una situación de declaraciones nacionalistas de autodeterminación, pero de una práctica política fundamentalmente institucional en las instituciones del régimen y autonómica y autonomista. Y eso revienta. En otra vuelta de tuerca, José Manuel Beiras.